Bueno pues a todos y bienvenidos a un nuevo video de Y el que no es bueno pues en esta ocasión como extraño pero estamos en un nuevo video de Batlion gente aquí en Minecraft así es y bueno gente disculpen si este no estoy hablando muy fuerte o mi saludo es super alto pero es que ya son las 1 o sea ya es la 1 de la mañana estoy grabando la 1 de la mañana y la verdad espero que no me estén escuchando pues los vecinos no más que nada mi familia sigue despierta así que por eso no hay problema pero más que nada pues los vecinos no pero bueno gente primero que nada decirles que estoy bien que estoy aquí dándole a tope aquí Este seguimos dándole duro al Minecraft y a los videos y eso y este video lo estarán viendo creo que 4 días después de mi inactividad o sea estuve inactivo como por 4 días más o menos y lo que pasa gente es de que pues este hubo unos problemillas este familiares pero bueno gente ya estamos de vuelta este no se preocupen gente yo estoy bien mi familia este bien y pues nada gente simplemente que hubo una pequeña inactividad pero que no se preocupen no yo voy a intentar seguir subiendo Los videos la actividad de siempre que es un día un día así y un día no más que nada no habrá veces que no pueda subir video ya sea por alguna cuestión familiar o porque no tenga ganas simplemente de grabar o así pero bueno yo voy a intentar seguir subiendo uno de unos 3 o 4 videos a la semana más o menos Pero bueno gente vamos a entrar a la arena yo creo arena pvp y la verdad no se que hacer gente este oh si les quería decir ven que me fui a lobby men y ya creo que hay nuevo lobby no o sea ya hay nuevo lobby es lo que me acabo de dar cuenta La neta no se si sea el mismo lobby yo esta siendo el ridiculo ven se imaginan de que sea el mismo lobby y que yo piense que es un lobby diferente pero no creo que si es un nuevo lobby gente y pues aquí pueden ver que Cambio cambio un poco al menos eso eso creo no eso creo ahí comentenme si es verdad pero creo que cambio la lobby pues esta bastante chida eh me gusto es como que muy limpia y eso Creo que como 3 días seguidos este sin jugar minecraft bueno no eran como 2 como 2 o 3 días este seguidos bueno o sea wow rega no te vayas a morir por no jugar minecraft 3 días Pero si gente o sea básicamente sin tocar el pc y casi nada de redes sociales solamente vi algunos cuantos videos de youtube pero bueno eso gente este que voy a jugar este la verdad no se que quiera que vaya a jugar Yo creo que voy a jugar unas un ranked porque tengo ganas y tengo ganas y si la gente me ve es porque les gustan mis videos eh por como comento tal vez también por como juego Y pues aquí estamos jugando no aunque sea una un ranked pues para pasarnosla bien un rato Bueno gente también decirles que o sea este mi inactividad fue por eso que les digo que tuve algunos problemillas familiares eh bueno algunos pendientes familiares no mas que nada Eh y aparte tuve que hacer un proyecto men de la escuela que me costo muchisimo porque estuvimos este 8 horas men no les miento 8 horas haciendo un proyecto de la escuela Que eran hacer unos folletitos este como unos tripticos mas 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 bien en la prepa no en la prepa nos dejaron una tarea asi para una exposicion Y tuvimos que hacer tripticos para todo el salón men o sea eso fue demasiado trabajo fueron creo que o sea solamente eh de todo el equipo que éramos como 5 Solamente pues yo y y otra compañera pues hicimos los trabajos y realmente estuvimos 8 horas haciéndolos porque todos los tripticos fueron a mano Pero bueno gente yo creo que habrá algunos que estén diciendo oh my god reka no me cuentes tu vida pero bueno a mi me gusta contar mi vida Y a mi me gusta que me cuenten su vida si ustedes quieren contarme su vida yo los voy a escuchar en los comentarios Eh ustedes están este con todo este pues la invitación o yo los invito a que me comenten lo que ustedes quieran Si es muy personal eh no pueden evitarlo hacer aqui si quieren me pueden decir por twitter si hay algo que me quieran contar Eh pues yo estoy a toda disposicion chicos de escucharlos con todo gusto no pero bueno la verdad es que nada decirles que Eh vamos a intentar llegar a una meta de 100 super likes gente eh en este video voy a subir el audio del minecraft que yo creo que no lo estuvieron escuchando todo este rato Pero bueno gente ya tengo una nueva base del micrófono y que cual es tu nueva base del micrófono reka pues tengo otro bote Tengo otro bote de agua solamente que pues este es como un bote de un bote mas chido men porque no es un bote Porque el otro que tenia era de gatorade men el otro bote que tenia era de gatorade Y este bote ya es este como un bote pues de agua normal no donde es un recipiente de agua que te venden en una tienda Eh pero bueno ya no es un bote desechable ya es un bote mas chido que ya no se me va a romper ni se me va a desgastar tanto Como se me desgastaban los de gatorade no que eso era demasiado osea tenia que estar comprando un gatorade cada semana Porque pues se me desgastaba y la neta no compraba cada semana me compraba cada tres meses cada tres meses Se imaginan como me quedaba el bote de todo desgastado men osea de hecho les tomaría una foto pero mi primo mi primito chiquito Eh quiso que se lo regalara el bote todo desgastado y le dije no para que lo quieres osea ya esta muy viejo Y me dice no no importa que yo quiero tu bote y no se que pero bueno le regale mi bote de gatorade ya todo podrido Pero bueno este nada tampoco pasa nada osea esta bien esta bien osea es un niño esta chido tiene como 5 o 6 años Pero bueno gente espero que no les este molestando que estoy hablando un poco bajito y que me digan que tal comenté este video Porque tal vez este osea realmente este video oh my god me estoy laggeando de una manera que no es normal Este video lo estoy comentando como un poco mas lacio asi mas relax Eh y diganme que tal les parece o si quieren que siga pues comentando los este mas como que mas emocionados Que de hecho si estoy comentandolo un poco entre comillas emocionado solamente que un poco mas a un nivel mas bajo de audio Mas que nada no estoy gritando como siempre grito en los videos porque si no me van a pues osea ya es la una y media de la mañana casi Aqui en México y no quiero que pues se despierten los vecinos no porque creo que ya estan durmiendo Aunque mañana sea sábado pero creo que ya estan durmiendo asi que pues yo eh take it easy recans take it easy motherfucker Eh pero bueno gente yo creo que mas que nada eso les queria decir pues que aqui estoy de vuelta Que los que me extrañaron amigos amigos aqui estoy con ustedes tíos no se me descontrolen Que aqui andamos andole con todo Y pues vamos a seguir este dandole a tope al canal no voy a poner esto Eh no se porque a veces como que se me laggea ahorita voy a 300 FPS Pero bueno no vamos a ver que onda con este 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 vato O tambien el video que subia el otro dia de los tips de de build2hc Eh tuvo un apoyo mas o menos este decente Osea tuvo un apoyo decente Solamente yo la verdad yo me esperaba mas apoyo en 3 dias Yo pense que en unos 3 dias ya iba a tener mas de 1000 visitas Eh pero pues parece que no y pues no pasa nada gente Yo estoy muy a gusto Y pues este hubo mucha gente que les sirvieron los tips Y pues con eso estoy mas que contento con ese video no Y gracias por su apoyo tambien a los que les dieron eh apoyo ese video no Pero bueno gente espero que les haya gustado el video de hoy Fue un video un poco corto pero solamente era para avisarles que estoy de vuelta chicos Y que los quiero mucho Y aqui estoy con ustedes Que no los dejaria abandonados por nada del mundo gente Pero bueno que dejen su like que me sigan en twitter Arroba super recans Y si quieren otro video de este tipo hablando con ustedes ya saben 100 super likes Y nada chicos nos vemos en el siguiente video Los amo un besito En el yo-yo-yo-po Y adios gente Bye 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 Chau